Nicolás Carrillo está con nosotros del Movimiento Evita, de la CETEP. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buen día. Gusto saludarte. Todo bien. Bueno, como todavía estamos en época de evaluaciones, ¿no? De lo que ha sido el año 2018, mirando también para el 19. Arranquemos un poquito de, bueno, el trabajo en cuanto a producción hortícola que ustedes están haciendo. Contanos un poco cómo ha sido y hacia dónde van. Bueno, venimos trabajando en eso hace un año en cinco huertas comunitarias. Ahora tuvo como un avance importante este tiempo porque en el marco del Consejo Social, que es un consejo que lo conduce el Ejecutivo Municipal, instancia de una ordenanza que presentó el concejal Facundo Llano, tenemos que tratar de buscar respuesta a la comunidad, que la verdad que muchos sectores la están pasando muy mal. Hemos visto al sector empresario, pero lo que es el sector social está sufriendo el deterioro de las medidas económicas. Bueno, y una propuesta nuestra ahí fue que estas huertas, que se construyen con mucho esfuerzo porque no tenemos capital inicial, ni apoyo estatal, que la producción pueda ser comprada por el Estado Municipal, ya que está comprando hoy en Mar del Plata, el mercado concentrador, y llega un poco deteriorada por el transporte y demás, y se está brindando a las familias que tienen una dieta alimentaria muy vulnerable y demás. Entonces, lo que tratamos de generar es una de las propuestas para que se genere trabajo en Tandil y para que también se produzca verdura orgánica, no como algo coyuntural, sino como una unidad productiva que se pueda sostener a vida cuenta de que el desempleo es una realidad que lleva para quedarse. Y esto que se habla siempre de decir, bueno, el Estado brinda ayuda, pero que se trabaje, porque el trabajo da dignidad a la persona. Nosotros en el Consejo Social hay dos cosas que hay que entender. Una, que los presupuestos municipales son reducidos a la hora de una crisis económica, y la otra, que la conducción política y económica del municipio está determinada por el Intendente. Ya hay un presupuesto con el que naturalmente no acordamos, pero dentro de ese presupuesto tenemos que buscar las variables para que las ayudas lleguen. Y estas ayudas, como decís vos, tienen que llegar en forma de generar trabajo, y un trabajo que sea sustentable en el tiempo. Por ahí, para alguien que está desentendido del tema, puede pensar que es algo que atrasa generar verdura orgánica, pero la verdad que Tandil tiene mucha agricultura intensiva que es muy importante desarrollarla, porque es la que le genera dólares a un país para compensar la cuenta corriente, para poder importar insumos para la industria y demás, y es muy... y vale mucho. Pero ayer estaba en Gardei, y uno cuando va a Gardei lo ve tan lindo, la entrada del campo, los girasoles, pero la vecina del pueblo me dice, mira, está hermoso, pero el aceite está a 80 pesos acá, ¿no? Entonces también además de producir agricultura intensiva, es importante producir alimentos para el mercado interno, y hoy todos sabemos que cualquier verdulería de Tandil importa eso de Mar del Plata, entonces empezar a generar un proceso que va a tardar, va a llevar un tiempo, pero es importante empezar a plantear la discusión. Y la posibilidad de poner un lugar donde vender esa mercadería, porque yo sé de mucha gente que realmente está de a poco tomando conciencia y quiere comprar esas mercaderías orgánicas. Sí, la verdad que tiene una recepción enorme. Lo que tenemos que lograr entender es lo siguiente, estamos trabajando con una población que viene de una desocupación crónica, que está trabajando, lo está haciendo muy bien, las experiencias anteriores que hemos tenido en una textil, en la limpieza del arroyo, en reparar mobiliario, han sido exitosas en el sentido de que la gente cumple, trabaja, produce y va mejorando su productividad. Esto nos va a llevar un tiempo y este impulso de la posibilidad de que el municipio compre la primera instancia productiva va a generar una rueda, un volumen, una constancia, que naturalmente después nos va a permitir abrir mercados, porque también, como decís vos, hemos tenido pedidos y demandas de muchos sectores. ¿Cuánto cuesta, Nicolás, generar la cultura del trabajo? Así que ustedes, a diferencia por ahí de otros movimientos sociales, intentan por todos los medios que justamente lo que se brinda como plan, llamémosle, tenga una retribución laboral y que eso vaya generando en las familias que por ahí en dos o tres generaciones no han trabajado, bueno, se empiece a generar eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y si funciona o no funciona? Mirá, el otro día estábamos haciendo la cuenta, hemos generado 200 puestos de trabajo, ¿cuántos? 200 puestos de trabajo, sumándole también a una cooperativa que no es del movimiento Evita, pero que está dentro de la CETEP y la coordina del EMT, que es la de cartoneros, digamos, con el que son aproximadamente 30 trabajadores, y con la producción artícola podría crecer mucho, porque buscamos rubros que sean muy intensivos en mano de obra, o sea, que requieran mucha mano de obra, como por ejemplo, limpiar arroyos, hacer veredas, bueno. Y que además tienen mucha demanda. Que tienen mucha demanda. Y guarda de una demanda diaria. Absoluta, sí, totalmente. Y que le robamos una frase al Papa Francisco, que es generar trabajo de interés social, ese trabajo que le devuelve a la comunidad algún servicio o algún bien. En este caso, la producción de verduras es muy importante, y también nobleza obliga a confesar de que lo iniciamos, porque para iniciar ese trabajo, cuando no tenés plata para hacerlo, nosotros no tenemos recursos, no requiere de una inversión, digamos, con un lote, que por suerte nos lo han prestado en muchos casos, semillas que se pueden conseguir a través del INTA, la capacitación también, y herramientas de manos, podemos comenzar a trabajar. Naturalmente lo que deseamos es que esto no sea algo de coyuntura de seis meses, de un año, a la espera de que el país vuelva a crecer, porque la desocupación y el desempleo ya es algo crónico en la sociedad, entonces tenemos que tratar de que se genere una unidad productiva consolidada. Para que esté consolidada, se precisa del Estado, no pedimos nuevas erogaciones en este caso, si esta verdura ya se está comprando en otra ciudad para brindársela a los sectores vulnerables, lo que decimos, mira, comprala acá, porque le vas a dar un bien a estos vecinos que se están organizando, y la verdad, como decís vos, cuesta mucho, porque venimos de una cultura que yo creo que es culpa de las políticas estatales, que empezó con Alfonsín, con la caja PAN, de dar asistencia sin una retribución, pero también por ahí, por no comprender la realidad, siempre se pensó que la desocupación... Perdóname, vos mencionás a Alfonsín, creo que fue, bueno, las cajas PAN una realidad y una necesidad. Ahora, ¿no crees que el peronismo en sus distintos estamentos fue el que más colaboró en esto? Sí, yo desde el peronismo me hago cargo de eso y te digo que sí, y te digo que este gobierno que vino a hablar de generar empleo fue el que más amplió los programas sociales, y nosotros lo que más le criticamos a este gobierno que generó la ley de emergencia social, que es una asistencia a través de los planes, que no hay ninguna política... Sí, no hay ninguna política para traducirlo en trabajo, acá en Tandil presentamos una ordenanza, nosotros para traducir un plan en un trabajo, lo mínimo que se necesitan son herramientas, medios de producción que no son grandes herramientas, sino que sean máquinas de mano para que se puedan trabajar en los diferentes rubros, y no está esa respuesta, lamentablemente entonces nos la tenemos que ir ingeniando, y esto de la producción hortícola resuelve muchas cosas, una que es la alimentación de los sectores vulnerables, hoy en los barrios de Tandil, aunque cueste creerlo, porque somos de acá y nunca lo vimos de esa manera, se está comiendo poco y se está comiendo mal, además una dieta basada en hidratos centralmente, harina y fideos y guiso todos los días, esta es la realidad, comer una pizza hoy es un lujo, las milanesas ya también lo son, y la verdura ya es inexistente, y es central poder consumirlas, queremos resolver eso, queremos resolver el trabajo de este sector que está excluido, y también queremos empezar a pensar que Tandil puede generar un mercado hortícola de acá a algunos años, y que hay que hacerlo de forma transitoria, como un proceso y demás, y así lo entendemos, y esto nos parece una buena oportunidad, que como decís vos cuesta mucho, pero la verdad que en vez de la encarga hemos logrado. Seguramente habrá quienes dicen, no, me voy al otro movimiento que me dan la plata, lo único que tengo que hacer es ir a las movilizaciones, saben más que nosotros ustedes de eso, es lo que pasa. No, pero la gente te lo dice. No, es lo que pasa. Porque vos charlás con gente que va a determinar, no sé, o que tiene familiares, o amigos que van a determinado movimiento, y te cuentan. Es lo que pasa. Porque además genera también esta cosa de bronca para el que trabaja, y que dice, sí, hay que ayudarlo, pero que lo devuelvan, no sé, cortando el pasto, pintando escuelas, arreglando el ramalache. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. La gente quiere ayudar, pero con una retribución de lo que se le da. Es importante, perdón, que esto lo decías vos también, es importante también, y hay una cultura del destrabajo, que viene, como bien decía Nicolás, desde hace muchos años, y en algunos casos de varias generaciones, que no la podemos soslayar, y que no es porque son vagos, no trabajan, no hay toda una cultura que cuando uno se mete ahí adentro, la entiende, pero de afuera es muy difícil entenderla, porque de afuera, digo, son todos araganes, eso es lo que decimos de afuera. Pero además también a veces... Déjame redondear la idea. Sí, perdón. Entonces, buscarle la vuelta para desarticular esa cuestión, creo que es un gran desafío de los movimientos que quieren hacerlo. Yo creo que tiene que haber... Sí, yo no, quería decir que los propios referentes, son los que muchas veces llevan a eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al conseguir cada vez más planes, cortar calles y con eso amedrentar, lo vivimos. Agrego dos cosas. Esto del asistencialismo que viene de hace mucho, puede ser de la Caja Pan o del Plan Jefe, y se sostuvo en el tiempo, es un error de la política que genera esta cronicidad de la ayuda social y la cronicidad de la pobreza, porque quien recibe, esto también se lo rogó al Papa, quien recibe un plan va haciendo su vida cada vez más precaria, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una concepción, que hay bastante en la política y abunda, de pensar que los planes son algo transitorio, porque después va a venir un empleador a dar trabajo, ¿no? Que eso existió en el capitalismo desarrollista hasta los años 80, quizás principio del 90, pero si pensamos que hoy Tandil tiene 6.000 desocupados y 8.000 subocupados, lamentablemente, para nuestra generación, es difícil pensar que solamente desde el empleo privado se va a resarcir esa situación. Tendrían que venir de fábricas que den 15.000 puestos de trabajo, que hoy es inimaginable. Entonces hay que buscar otras alternativas, no nos creemos con la verdad absoluta, pero creemos que podemos ayudar desde este espacio a generar esta cultura del trabajo, y como decían ustedes, de la producción, que haya una retribución, y que esa retribución sea la que le sirva a la gente. El otro día estuve caminando por el Ramalache, entregando unas bolsas ecológicas, y la gente la verdad que estaba muy contenta, y estuvo muy bueno porque esta grieta que a veces se da entre la clase media alta, que es la que por ahí vive en ese barrio, con un trabajador humilde de un barrio, se empieza a limar a partir de esas experiencias, a ver que la gente trabaja, se le limpia el barrio. Y lo ayuda más. Sí, sí, ayuda a recomponer ese tejido social, esa grieta. Hoy estuve y la verdad que con la lluvia se puso muy lindo, porque el Ramal empezó a tener un cauce, un espejo de agua muy lindo, y el espacio está muy bien, así que los invito a que visiten ahí en la calle Ful. La calle Ful, que hicieron un trabajo interesante de limpieza, eso era todo un pastizal y con mucha suciedad, bueno, han cortado, han limpiado, yo no sé si la intención de hacer ese paseo fluvial que en algún momento pensaban, porque vos decías, y estaba muy bien, en Tandil por ahí no tenemos la cultura del arroyo porque está todo entubado hoy por hoy, no le buscaban por ese lado. Sí, sí, pasa que hay muchas veces también diferencias porque son terrenos privados. Los privados que están con cuestiones legales, además entonces el municipio no los limpia, el privado no se hace cargo, y termina pagando las culpas el vecino, que la verdad que se llena de roedores, genera condiciones también para el delito, digamos, los basurales. Para este año, Nicolás, ¿continuar con las huertas? ¿Y tienen algún otro proyecto o es ahí? Sí, a ver, el Consejo Social que se armó en la municipalidad, estamos participando, participamos el 29 de diciembre, el 2 o 3 de enero, no porque nos guste el reunionismo, sino porque entendemos que dentro de estos límites que marcaba un municipio con escasos recursos y que ya tiene una dirección económica, pongo un ejemplo, este año el presupuesto de desarrollo local va a ser 30 millones y el de seguridad 170 millones. Nosotros creemos que habría que equilibrar las cargas, pero bueno, la gente votó a un intendente, es de una situación democrática, es correcto. Y lo votan los concejales también. Y lo votan los concejales, exactamente dentro de esos márgenes tenemos que tratar de dar respuesta a lo que nosotros decimos, son quienes más sufren. Surgió la propuesta artícola, que yo creo que es muy buena, que no solo la trabajamos nosotros, la trabaja Patria Grande, también el comedor de Cacha, y presentamos otra propuesta, el jefe de gabinete también, que quedamos en conversar en estos días con el secretario de Infraestructura, que es la posibilidad de hacer veredas en los barrios. Ah, qué bueno. Es algo que, digamos, la forestación, árboles y veredas son cosas que faltan y mucho en los barrios, y creemos que con poca erogación, con poco gasto fiscal, se puede generar mucho trabajo ahí y brindar una solución que es importante porque la gente camina por la calle habitualmente y no hay sombra. ¿Eso quién paga el frentista, la vereda, la paga o paga el municipio? Nosotros hicimos una propuesta de que en principio lo pague el municipio y quedamos en seguir, obviamente, discutiéndolo, hay que llegar a consenso, nosotros tenemos que tratar de proponer cosas que al municipio también les interese y les sirvan. Si proponemos cosas muy grandilocuentes, obviamente, que van a quedar en el camino y no vamos a llegar a ningún resultado. Cosas factibles. Cosas factibles, obviamente. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Buen año, ¿eh? Igualmente. Nicolás Carrillo, del Movimiento Evita, contándonos un poco, haciendo el balance del 2018, bueno, algunos proyectos que tienen para este año en el cual ya estamos transcurriendo. Gracias.